Vivo por y para el chisme A mi me dais asco, pero no conozco a otras personas Me cago en vuestra puta madre Yo salgo cuando hay que salir a ganar dinero, 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 dinero Las discotecas no me gustan, me agobio ¡Aparte, hijo de puta! ¡Vaya vida de mierda! ¡Dios mío, llévame ya!